...cuáles 23 tienen medidas de protección. Este seguimiento, recuerden que tenemos instalado el protocolo y diariamente se evalúa las solicitudes. Tenemos un fenómeno, a partir de la semana pasada se ha estabilizado la solicitud de las mismas. Esto tiene que ver con algunos aspectos que también el propio gobernador, junto con esta mesa de seguridad que se avisa todos los días, hemos estado implementando también en el interior del Estado. En la semana que termina, informamos que tuvimos una reunión en la región de Huachinango, precisamente donde pudimos reunirnos con presidentes municipales, a los cuales también hemos hecho la recomendación atenta de que se involucren en el proceso y que puedan dar el acompañamiento necesario. En esta reunión estuvieron presentes municipios de tres distritos locales, Quicotepec, Huachinango y Zacatlán, y estaremos haciendo recorridos en las diferentes regiones en compañía de la representación de la Serena, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado.